Buenos días amigos de la revista de Sol a Sol, en esta ocasión en su segmento Activándonos con Voz, vamos a compartirles algunos consejos de una rutina para la condición física que puedes realizar desde tu hogar, esto es Activándonos con Voz. Bueno ya estamos casi listos de empezar con nuestra rutina, nos acompaña Bismarck Chávez y nos va a explicar un poco que es lo que vamos a hacer el día de hoy, bueno Bismarck me puedes comentar de que se trata este ejercicio que vamos a realizar. Ok, vamos a hacer un pequeño entrenamiento de lo que acondiciona un física, de que es importante ver esto porque la mayoría de las personas, más que todas las personas sedentarias, pasan en su casa o pasan mucho tiempo en la oficina entonces es importante que ustedes puedan ser su propio entrenador, simple y sencillamente vamos a hacer 9 ejercicios de los cuales 9 ejercicios ustedes van a llevar el tiempo, van a contar el número de repeticiones que están haciendo en cada ejercicio van a tener su respectivo tiempo de descanso y de acuerdo a eso ustedes van a ir valorándose semanalmente. Uno de los beneficios de hacer este tipo de rutinas es que aparte de mejorar la condición física nos ayudará a ganar fuerza, mayor coordinación, flexibilidad y de esta manera quemamos calorías, definimos el cuerpo y lo mejor podemos hacerlo desde nuestro hogar. Entonces lo que vamos a hacer hoy es simplemente un entrenamiento bastante fácil y sencillo ustedes tienen esos conos anaranjados, ustedes pueden ocupar en vez de los conos, en los casos no lo tienen pueden ocupar lo que son botellas de agua llenas para que no se caigan entonces número 1 vamos a trabajar lo que es la parte coordinativa de tu cuerpo esta día toca el cono, hacemos dos pasos laterales, toca el cono, dos pasos laterales, toca el cono ida y regreso en una serie, durante un minuto vas a tratar de mantenerte contando el número de repeticiones que estás haciendo este tipo de rutinas se puede hacer dentro de 13 a 15 minutos así que por favor presten atención para que la puedan realizar desde sus hogares recordemos de que las sentadillas nos ayuda a quemar calorías y a solidificar las piernas miren exactamente como es que se hace este ejercicio 3, 2, 1, tiempo recordando muy bien de que la sentadilla es el mejor ejercicio para trabajar la parte inferior del cuerpo porque es el único ejercicio en donde en el momento de realizarlo se activan todos los grupos musculares de la parte inferior del cuerpo, los cuales son cuádriceps, glúteos, femorales y también indirectamente trabajamos lo que es el abdomen de esta manera trabajamos lo que es la parte de resistencia muscular y también resistencia cardiovascular el salto jack o jumping jack es otro de los ejercicios cardiovasculares que puedes incluir en tu rutina diaria es un ejercicio sencillo que consiste en flexionar las piernas al saltar por un intervalo de 30 segundos a un minuto así quemarás calorías y solidificarás la parte baja del cuerpo y para finalizar la rutina te recomendamos realizar el ejercicio conocido como escalar que te ayudará a tonificar los brazos, las piernas y el abdomen primera posición es posición despechada vamos todas al piso, manos al piso traten de mantenerse recta, la cadera no la mantengan demasiado elevada le recomendaría a las personas que hagan este tipo de ejercicios desde su hogar, desde su trabajo si, pienso que puede ayudarlos a tener un estilo de vida más sano que es algo que mucha gente no tiene y es súper bueno porque lo pueden hacer desde su hogar no tienen que ir al gimnasio ni nada pueden hacerlo desde su hogar, ellos mismos pueden encontrar tiempo bueno muchísimas gracias a Bismarck que estuvo con nosotros compartiendo un poco de su rutina para ejercitar el cuerpo, para calentar y seguimos activándonos con voz no se pierdan el próximo capítulo de este segmento y regresamos con más de la revista de Sol a Sol es el siguiente ¡Suscríbete!